¡Hola! Saludos a todos los que hacéis bocadillos sin pan. ¿Qué tal estáis, sobrinillos? ¿Qué tal estáis, cabrones? Vamos a una partidilla con el Papá Noel de Milane, que bueno, es un pick que hace hace mucho, mucho tiempo y a la gente le encantó. Pega una puta salvajada al cabrón este, sobre todo cuando ya tiene unos cuantos mips y tal, el liche. Pega unos tiones que flipas. Y digo, coño, pues me ha apetecido. ¿Os ha gustado lo que le explico? No, sobrinillos. Vamos a jugar al Papá Noel borracho este, a ver qué pollas pasa esta vez. Bueno, también recordaros que hago de lunes a viernes y algunos sábados, hostia, y algunos de los sábados de 4 a 7 de la tarde, hora española directo. Y que a partir de ahora seguramente haya muy pocos, muy pocos resubidos, ¿vale? Serán casi todos exclusivos. Así que si queréis ver partidones épicos, os paséis por allí. Joder, llevo una idea allí sin perder, sobrinillos, me estoy sacando el nabo, pero bien. ¡Etrotísimo! Pues me he tomado un traunanami, por cierto, ni me había dado cuenta, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! La trucha. Bueno, antimeta versus antimeta, amigo, vámonos. Vamos a demostrar a ese orinillos quién es el rey de la antimeta aquí a esa golfa. Que no se me pierda el respeto a mí. Me va a poner una oscurilla atrás, pues si me viene el lobo Warwick, ¿sabes? Puedo correr y me voy curando. Y lo mejor es que aparte de curarte te da velocidad de movimiento, ¿sabes? Te mete el petardo en el culo, esa güeya. Hay que me farmedo, ¿no? La clave es intentar espusearle, ¿eh? Intentar espusearle porque nadie, obviamente... Pues igual que el Papá Noel, o sea, farmea como el culo. Debajo de torre, así que esto debería ser worth, ¿eh? A ver, vamos a poner un bendito Warwick. ¡A ver qué pollo hay ahí! No, me he encontrado con la soledad, sobrinillo, ayúdame. Me siento solo. Terrible. Pero está bien. Bueno, la verdad que una vez tenga la E y tal, para huir será genial, o sea... Y podemos capar bastante bien de la E metida de Warwick si esquivamos la pompa, teóricamente. Se puede empezar a pusear aquí bastante a muerte, ¿eh? Me da buena, me da buena la ratilla de arriba, coño. La cerilla. Tranquillo aquí. ¡Oh, no llegó! Quería ayudarle al Minion Mórbido. Que coste nata, por favor, señor juez. ¡Rito! Estoy imaginando un día a un juicio y que sea uno de Ritos, ¿sabes? Dios mío. Todas las cosas que le digo. ¿Está bien? ¡No! Bueno, voy al momento, ¿eh? Llego, llego, llego. Bueno, bueno, coño, bueno. Ahí no me la llevo yo, qué lástima. El roaming de este tío es buenísimo, con la espanta llena de tiempo. Qué vista tengo de águila, sobrinillo. Mi compañero equipo siempre está a salvo conmigo. Es importante una de las claves del Midlane. Joder, le fue el básico al que no quería, voy a perder todo esto. Ahí viene. Una de las claves del Midlane, sobrinillo, hacerme caso. Si queréis subir él o jugando Midlane. Siempre, eh... El Midlane, lo que manda en él es el roaming. O sea, tú puedes ganar las líneas 1 vs 1 y tal. Pero lo que realmente cambia la partida es que si el Midlane está atento a estas cosillas, aparece rápido y ¡pum! No solo te va bien a ti, sino que es que cambia el rumbo de las líneas también, adyacentes. Yo creo, diría casi que es el personaje con más peso en la partida, el Midlaner. Jugla también está bien. Bueno, todos en verdad hoy día todos tienen peso. Pero el Midlaner está ahí siempre al alcance de todos, ¿sabes? Aparte de poder reventar a Tulane, claro. Que sí, el juguera también puede estar por todo, pero no tiene un 1 vs 1 que poder reventar. ¡Ah, qué falso! ¡Qué falso! Le ha dado la trucha en el Fufu, sobrinillo. ¿No lo habéis visto? Decime que sí, por favor. Está bien, en el momento lo que me interesa esto es pusear, estar atento a... Oh, viene Warwick. Seguramente. Vale. Y la marquilla. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ah, la curó! ¡Mierda, la curó! Y porque subí el nivel justo, si ya sé, el nivel lo mato, ¿eh? Venga, para que me vuelva a banquear. ¿Veis por qué me iba yo dejando curilla atrás? Si no lo llevase por esas curas, igual me rapan, ¿eh? Es un tipo valiente. Mira, yo voy a ir al perrete. Y le va a ir, tío. Y le va a ir, tío. Se ha quedado muy detrás de nivel, de hecho. No, es que Warwick al principio no... Hasta que no tiene... El tiamat no farmea bien, ¿eh? Vamos a dos a mí. ¡Oh, se ayuda de la E para la hitear! Nada mal. ¡Oye, a los míos, sobrinillo! ¡Ah! ¿Cómo es bueno esto de ir pillando a los mifes, tú? Te dan algo de experiencia. ¡Ah! Y algo de mana. Ya vengo por aquí y ya estaría otra vez. ¡Ay, Dios mío! ¡Esto está rotísimo, sobrinillo! Juego a esto a ver si queréis subirlo. La verdad, no, eh. No me dais caso. No me dais caso que después el balo soy yo. Te lo juego yo, pero si un tío con unas manos amarillas que flipa. Amarillo coreana. A ver. Vale, ya tengo R, eh. No me vale mucho en línea. A menos que vaya a gankear mi equipo o me gankeen o algo. Tengo que depender de pegarle, pegarle duro a ese señor. Al de gaste me gana, eh. Porque con la W se va a estar curando otro rato. Pero esa tía ha gastado una cantidad de mana que flipa. Vale, está bien. Hay que tener un poco de visión, sobrinillo. Que si no nos volvemos locos aquí, con los ojos para los lados. Se pone uno feísimo. Se pone horrible. ¡Bah! Que verdad, mi coño. Te veo, Raticay. ¡Ay, que estunito, papá! ¡Dale, gatilla! ¡No te vayas para atrás, que no osa! Le paré la... ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? ¡Mira el láser de la... ¡Oh! ¡Uy, uy, uy! Le salvó la curación que dejé ayer. Me va bien coño. ¡Joder, qué tensión! Se me ha quedado el puto láser de la torreta, sobrinillo apuntando. ¡Qué what the fuck! ¡Me he quedado callado! ¡Estaba esperando esa! ¡Estaba esperando esa, sobrinillo! Sabía que iba a tirar para atrás de ella, ¿eh? Cuando fuese yo. Cuidado que está la marca del guardia y puede venirme. ¡Ah, está arriba, está arriba! Vale, pues vamos, vamos a pulsar rápidamente. Estaba esperando, digo, seguro que cuando yo tiré para adelante ella tira para atrás. Y estaba calculando cuando iba a venir la siguiente línea, que lo puedo ver, se lo puedo saber mirando la mía. Y digo, justo cuando vaya a pasar por el primer minion le hago flasco y las tunillos. ¡Hostia, qué bueno soy la virgen! ¡Madre mía! ¡Qué normal, no tiene usted fin! El papá no es el borracho, le parezco main de esta mierda. Pero ya estoy súper jodido, no tengo man ahí nada, pero tengo que intentar pulsear esta línea ahí, imposible, pulsear con este tío, sobrinillo. A ver, está bien, está perdiendo ella y hay un montón de experiencia también en el farmeo, así que nos viene bien. Vale. Pues soy a pinche golfo. ¿Tú qué te cuesta? A ver. Vale, bien. ¡Ah! Y va sequillo. ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, está bien, está bien! ¡A vos, trucha! ¡Vuelve al río! Tengo que ir a mirar el río a hostia. No sé, estoy sin maná y corro en peligro, ¿eh? Pero es que si no acabo de pulsear esto sobre el río, si no, ahora voy a perder lo mismo que lo he hecho perder allá. Bueno, no tanto, pero ya he perdido un huevo. Pero perdería mucho, ¿eh? Voy a intentar pulsear esto rápidamente. A ver. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, que estoy muerto sobre el río! ¡Eso es gilipollas! Por querer pulsear, por no querer perderla esto de minion. Pero bueno, llega la nueva oleada y creo que no perderé tanto, ¿eh? Bueno, está bien. Me han matado, pero no está mal, va. Me he matado por flipado, ¿eh? Porque ahora me maté la cuenta y quería acabar de limpiar eso para irme. Joder, pues justo cuando veáis me cazó. Me cago en mi puta vida. Bueno, está bien. Vamos a tirar de esto. Y bueno, está bien, está bien, va. Y nos vamos rápidamente. ¡Oh, no! Todos los portales la apoyan, ¿eh? De verdad que es infinito. Ahora solo puede ser tan larga como sea la pared que vas a atravesar. No tiene límite. Para que lo entendáis vosotros. Vámonos. Vámonos, que está ahí, además está bien. ¿Eh? Venga, bien. Por aquí. Pues necesito ya tener los 1.000 estos. Es que cuando obtiene unos cuantos 1.000 pegas en área, ¿eh? O sea, pega una esto en onda y además quita un huevo. Necesito eso. Cuidado, no la veo a esta señora. Cuando tenga eso podré pusear bien. Hasta entonces para pusear no puede. Imposible. Te tienes que ir llevando de las Qs y tal, pero no tengas tú que lo suyo. Ay, coño. Pensé que lo perdía. Me salió un miss justo. Ya. Vale, bien. Bueno, pues voy de puta madre. Falco el Papa Noel. Ojalá el dato, ¿eh? O sea, para ser lo que es, me refiero. Es un Papa Noel, joder. No está mal. Y encima los miss que estoy pillando, claro, aparte. Que ya os digo que si os fijáis, mirad la experiencia. Bueno, no es mucho, pero coge unos cuantos y sube bastante. ¿Cómo se han quedado estos? Oh, podría estar yendo, ¿eh? No, está bien. Bueno, ese tradeillo ya me ha gustado más. Sobre niño. Te golpeé con el codo. Habito, habito. Lo bueno es que ahora se cura, hija de puta. Pero bueno. Vamos. Bueno, yo también me curo. Es lo bueno. La barriñeira. La barriñeira, sobrinillo. Nunca la menosprecéis. Que me cago en la puta de esto, tío. ¿Dónde está la ratilla? Está apestando. Si se hubiese quedado la ratilla. Joder, ha hecho dos gankeos de mierda, macho. Si se hubiese hecho bien, la hubiésemos matado, tío. O sea, si ella se queda ahí en la 10ca que me tanque los dos o tres tiros de torre. Que me tanqueado. Y le pego un par de básicos. Estaba muertísima, eh. Le falta un huevo. Le falta un huevo a esa señora. No sabe cómo funciona este juego. Ay, Dios mío. Bueno, no tengo la Q. Para estunearla, eh. ¿Ah, sí? No, no lleva la palabra. Bueno, estoy muerto. No, estoy muertísimo. Qué polla. ¡Hasta luego! La puta pájara, tío. Es lo peor que tiene ese personaje de esto. Es que te aparece en la línea en dos segundos, tío. Y como te pille, tiene un bus que flipa. Ya fue tan de mala suerte que pille un medio segundo de la Q. Si no, no pudiese haber estuneado tal como salía. Y adiós, eh. Ah, está bien. De hecho, creo que le hubiera estuneado esa hostia. Pero bueno, está bien, ma. Estamos a pillar una la trucha. La trucha está en la mierda. Además está perdiendo un huevo de farm y todo. Vale, está bien. Está bien, sobrerillo. Si no me preocupa vosotros tampoco. Yo ya lo tengo dicho. Lo bueno es que se tiene que ir, eh. Tampoco que le queda mucho maná. Coño, pero pasa, cabrón. No pasaba. No pasa por el puto esto, gordo. Gordijo puta. Ahora sí. Claro que esa tía está en la mierda. Sí, está bien. Si no, si te haga que ir, le va a sacar otra vez nivelillo, eh. O se va a la mato. Os lo digo desde ya, eh. Lo digo desde ya, sobrerillo. ¿Queréis verlo? ¿Queréis verlo, no? Como le reviento la puta pescadilla esa. ¿Qué has río de ducharte, golfa? Que apesta, mierda. Venga, venga. Sabía yo, sobrío, que la cazaba. Es que el básico Q, tío. Y más que el liche tiene un boost que flipas, eh. Pero muchísimo. Más con el lich. Con el dark armor. Está nerfeado, pero sigue pegando, eh. No sé si ahora sale más a cuenta que el de electrocube. Lo bueno que tiene es que se mete más fácil, ¿sabes? Con el balo tendrías que meter Q, básico, básico, ¿sabes? Porque son tres hostias. Y ahora menos mí. A ver. Mira, pues ya. Y va. Joder, es que lo he visto. El de la curia iba a ser con casi deleteas a la torre, tío. No, al nivel 10. Si hubiese tenido Inai, me doy la vuelta, eh. Si hubiese tenido Inai, me doy la vuelta, le baiteo, salto. Después le pego la Q, básico. Y lo reviento. Se me caso a mí siempre. Sale bien. Ah, mi equipillo va bien, eh, también. Así que, venga, bueno. A nosotros no ha gankeado la otra golfa, pero bueno. Me estoy defendiendo bien. O sea, tenemos mucho más de todo que esa señora. Vale, le sacamos un montón de fan de todo. Y de Q y de todas las pollas. Venga, bien. Sí, va. Va a matar a esos niños. Así que se me ha ido a la flama de... Por no perder Minions, a ver. Quería acabar de pujiar. ¡De leyenda! ¡Oh, el Nígaro lo va a descarrir! ¡Oh, no! Le acaba de dar un shot ahora al... Al Maki, pero le he caído su puta madre. ¡Nígaro! ¿Qué te tengo dicho? Vamos así. A ver, el Lich ha guardado, pero también ayuda un poquitísimo. Después la Q tiene un ataque que pega más. Y no va nada mal. ¡Pum! ¡Pum! Vale, está bien. Nada más, con los Mips ahora ya otra cosa, eh. Esto es lo que decía. Una vez tienes estos Mips, ya sí que puede... Ya sí que podría ser un... Un mid-laner decente. Es que el daño que pega este tío con una Q básico es... Es que es casi un delete, básicamente. Y ahí. ¡Ay! Végale con la plumita en la cara, si le gusta. Si es que a ese cabrón le gusta. Dale. Dale. Pongo un poco la olla, no tengo Q. ¡Oh, la barriñe! ¡Ira, po! ¡Ah, no tenía a mí! ¡Ah, eh! Vamos, nos quitamos el focus, eh. A mí podríamos estar bastante jodidos. Vale, bien. Bueno, contra las torrecitas del Heber. Anda, no da gusto jugar contra el Heber con la... Con la... Con la vieja, el sobrinillo. Con la abuela, que diga. La Sindra. Pues le coge las torres y se las tira a la boca. Da mucho gusto. No me imagino esa mierda, solo para cuando meto un Heber. A ver. ¡Ah! Que como le doy un base que yo como... ¡Ay! ¡Oh! Lo curé, eh. Es que lo bueno es eso, que el Heber aparte te da velocidad y moviendo. Es como el de Kay. Como la W de Kay, básicamente. Solo que se puede cargar y curar más. ¡Ay! Los coñitos que vienen... Los madroñitos, que diga, verdad. Que viene entre un coñito... Un madroñito. Entran de puta madre. Esta tía... Algo me dice que va a acabar de pushear. Se va a transformar en pájara y va a venir para abajo. ¿Seré tan listo? ¿Se va a transformar? Ah, no se va. ¡Ay! ¡Ahí voy el liche! ¡Venga yo, coño! Ni con el... Ni con el puto show me pueden matar. Ni con el puto show, pájara asquerosa. Antes me ha dado mucha rabia. Ya me vengas. Qué gusto va a vengarse en este juego, sobre niño. Pues nada, la revinté. La revinté. Esperé un rato a tirarme el Heal para reactivar el... Para reactivar el liche. A mí me falta más mío, sobrinillo. Pero bueno, le voy a reventar uno contra uno y... Limpiamente. Claro. Y esto. Lo vamos a hacer ahora el petido ese del eco de luz. Es que a mí me pone cachondo ese sonido. Sobrinillo, el paf. Esto que pega... Oh. Melodía. Ahí viene. La trucha la tenemos en la mierda. ¡No lo he dicho, sobrinillo! O sea, ¿dónde vas jugando la antiveta contra el rey de la antiveta? ¿Me entiende usted? No, ya lo digo. Bardot parece que no. Un campeón muy extraño, pero... Muy bizarro. Pero aporta bastante. No sé si... O sea, si va a pintar. Es que pega mucho el cabrón. Tiene la R que puede ser buenísima. He llegado a un momento dado. Ahora la R real le hace menos daño a los bichos. Pero hace igual de años todos los campeones que pegan. Es una locura. Una buena R en una tiza pega mucho. Hicieron todo el bait. Esta está muerta, ¿eh? ¡Es que me voy a salir por usted! No se se imagina. ¡Oh! ¡Oh! ¡Venga, daba por el culo! ¡De dos, tío! Toma por culo en la pescadilla. ¿Qué pasa, trucha? ¿Tú no eras de agua salada? Pregunto yo, ¿eh? ¡Qué marisón de agua dulce! ¡Que te calles! No tienes ni puta idea de la vida. Lo digo yo. Bueno, pues ni tan mal. Son únicos con la tontina. No estamos fedeando, ¿eh? Es cierto que íbamos muy bien de falla al principio. Luego menos porque hemos tenido que hacer robarme. Hemos tenido ganqueo. No ha venido mucha gente al mí. Pero bien, bien. Con cuatro que tal ya pego. Y pego además bien. Ahora voy sobre el leve ahora. ¡Ah! Seguro que tenía que estar por aquí el perro. Ten-te-re-ten-ten-ten-te-re-ten. Hay una chiquilla sobrina que... Que baila de las clases de stream que a mí me vuelve loco. Ahora, ¿qué os tenía que decir? Ah, eso. Aparte de que... Ya sabéis que de cuatro a siete horas españolas a la tarde hago directos. Y que ahora prácticamente no resubiré ninguno. Bueno, alguna vez sí cuando ya no me dé el tiempo. Aparte tenía que deciros que... A ver esto. ¿Cuánto pega? ¡Oh, Dios mío! Es que los mipazos que pega esto llegan al momento. Y pensad que soy infinito, ¿sabes? Va escalando. Quería ver, para limpiar esto. Vale, bien. Pero lo que estaba diciendo aquí se va a liar. Voy a llegar para allá, ¿eh? Eh... Eso. Eh... Haré por las mañanicas una hora, una hora y media. Se llamará cafelico con barrio. O birras con barrio. ¿Voy ahí? ¡Ah! Y será para mañana hablando con vosotros. Ahí... Contando a la derecha. Te invito a mi mierda. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, la curé! ¡Oh! ¡Oh! ¡No me jodas! A un toque, en serio. ¡Qué mala suerte, colega! Pues le tiro un G a la Nami, creo, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! La ratilla me pega y... Y además me pega, Dios mío. ¡Oh! ¡Hale, un bendito G a! ¡Qué bien me viene! ¡Joder! Esto es lo que me he curado, ¿no? También es que de AP te cura un huevo, eso. Ahí le damos con la onda. ¡Me está quedando el G a! ¡El falla-pago! Me da mucha rara. Pero bueno. ¡Ay, coño! Que estaba justo mirando esto. ¡Ey, perdóname! Aún no me alcanza, sobrinillo. Me encanta cogerme las campanillas, tío. El sobrinillo que hace. Yo lo que digo que os da experiencia. Está muy bien eso porque... Si Farmer está a tu línea y luego te va y te pilla unos cuantos mil, acaba sacando más experiencia que el otro, ¿eh? Yo por eso también voy sobreleviado. Venga, oro. Madre mía, las cosas que descubro yo, sobrinillo. Que vosotros gocéis desde vuestras malolientes casas. De mortales. Venga, oro. Mira, Nígaro, cómo corre por el monte feliz. Vamos ahí. Joder, es que los mismos eran un huevo. Ya te digo. Entra eso con el liche después de una cuy. Es que es un wanshot. ¡Ay, quedó usted! ¡Oh! Le borré una cuy. Solo y yo lo quiero. Para eso va a generar la R de bardo, ¿eh? Para cuando alguien se queda un poco descolgado algo, lo atrapas y hasta que salga del zon y ese que le mete. Ahí está muerto. Si va la P va a estar solo con que llegues tú, ¿sabes? Por eso es lo guapo. Venito guard. Que quiero ver qué polla viene por ahí. Me quedaría de ahí. ¡No! ¡No! Tío, se leo la hueá. Salte, salte, salte de ahí, Golfo. ¡Hostia! Viene Vayne, ¿eh? ¿Vale? Cuidado, mica. No puedo... Se muere. Es Holy Knight, creo. ¡Ah! ¡Sí, que se muere, coño! No podía ayudarla porque me quedé... O sea, estaba zoneado por el perrete. Está bien. Bueno, así con estos mil sí que limpia ya el cabrón. Bueno, que digo, los daños que tiene bardo, pues, buscan, pero, tío, o sea, el hecho de pegar el Q y básico con el Mipi y el Liche. Y esperado que tenga el Eko, ¿sabes? Me ha ido a flipar. Daño estallido. Habéis lo jugado yo de AD Carry el bardo y te ríes bastante, ¿eh? Lo que es que de AP... Bueno, o sea, es más espectacular porque me puedes pegar unos deletes muy brutos. Esto también. Y esto también. ¡Campanita, sobrillo! ¡La recogida! Pero bueno. Como me ha gustado el efecto especial que le hago yo al juego, ¿eh? Vamos a enviar una solicitud a Ritogolfo para que los sonillos lo haga yo del juego. Todo. Todo ello. Que cuando tires con la R y la rata de piedras, cuando todo suene... ¡Pum! 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 Madre, estaría tremendo, ¿eh? Cuando tire la R, la R es real. ¡Ya! Pero ese era terrible, sobrillo. Juego perfecto. ¡Venga, bien! ¡Bien el Nígaro, coño! ¡Bien hecho! ¡Dame los mips! ¡Que tengo ya 40! ¡40, papá! ¡Venga, bueno! ¡Venga, coño! ¡Me falta un huevo! ¿Qué pavias pasa? ¡Se metió el Nígaro, pa' ahí. ¡Se volvió, loco! A ver, ahora lo va a pillar en la vida. ¡Esperate, Wally! ¡Oh! ¡Oh, me doy yo! ¡Lo mataba, eh! ¡Está bien! ¡Me doy yo, golfo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es oro! ¡Ya estaría! ¡Y eso me faltó a la hostia elito! ¡No! ¡Oh! ¡Se muere, se muere con ella! ¡Oh! ¡Se curó, mierda! ¡No, muérete, hija de puta! ¡Muérete! ¡Uy, se me olvió la huella! ¡La puta ceguera, tío! ¡De esa tía está tan infravalorada! ¡Es que no te dejas hacer nada! O sea, si eres melee, pues no te importa tanto. Pero siendo de rango, tío, te quedas sin poder pegar. Es una mierda. Te hubiese matado, eh. ¡Ay! ¡Corre, folla paga! ¡Corre por tu vida, cabrón! ¡Te garcharon el culete al final! ¡Es lo que tiene! ¡Lo que tiene es lo que hay! ¡Acéptelo! ¡Untel lo acepte, mejor será! ¿Qué están diciendo, Daniel, en el chat? ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo cacarean la gallina? A ver. ¡Píjate al rabano, creo! Me diría de puta madre un Zonia, eh. Un Zonia me diría de puta madre. Pero yo quiero la risa, sobrinillo. Yo quiero la risa. Quiero, quiero delitear. ¡Cobre, ya prácticamente deliteo! O sea, ya he visto que... Solo con el básico de mí, sin liche. Y nada, es que quito casi media vida. O sea, que si pego Q y básico de liche, ya vuelo, eh. O sea, al menos un carry o un era de real, creo que lo debería ahora. Tengo 11 carguitas de Dark Harvest. ¡Venga, bien! ¡Oh! ¡Dale, ratilla! ¡Oh! ¡Hostia, le mataron a los dos! ¡Qué épico! Hemos vivido un evento épico, sobre mí. ¿Dónde vas, perro culiao? ¡Venga, yo, coño! Estaba operando el mix como... ¡Oh, Dios mío! Es que ese campeón, cuando estaba por debajo de la mitad de vida, se cura una puta salvajada, tío. Claro, yo tengo boost, pero DPS no tanto. Me quedé sin mix, además, que lo había gastado. El Luz ya lo está haciendo bien, eh. ¡Oh, la boli en general! ¡El follamón está bien, está bien, está bien, está bien! ¡A ver! ¡Ya! ¡No! ¡Mierda! ¡Esa es! A ver para dónde meto el Stur. Al final lo encontré, eh. ¡Eso es tu niña! ¡Venga, buena, coño! Es que no sé jugar bardo, tío. ¿Te sientes? Es capaz de todo, ¿sabes? Es que tiene tantas mierdas el campeón. Tiene una habilidad, yo lo que os digo, muy poco pobre, pero que es bueno, cabrón. Es que además pega una salvajada, el hijo de puta. ¡Pum! ¡Pum! ¡Me va, vámonos! ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas, perrete? ¿Quién te ha visto? ¿Quién te ve? ¡Pulgoso! ¿Dónde está? El chucho de los cojones, eh. Lo curé, eh. ¡Pum! 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 ¡Ah, lo lleva! ¡No sé qué con el tío Pum! ¡Me cago en la puta! ¡Ay, Dios mío! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos que se nos calienta, se nos calienta la historia sobre niños! ¡Ah! Por aquí. ¡Ah! Ahí. Aquí tenemos con el liche. Otro liche por aquí. ¡Ay, Dios mío! ¡Está farme a solo! ¡Venga, bien! Y nos vamos, ¿eh? Joder, un minculachito tampoco estaría mal, ¿eh? Para correr y traer a la gente. ¡Viva! Pero en verdad que los mips, aparte de pegar daño, un daño que hostia, y también le atan los cordoncicos, ¿eh? O sea, le meten low. Tío, se va a acabar la huella, sobrinillo. Bueno, hay casi 50 mips, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Esto es terrible. ¿Sabías? ¡Ya, vamos! Nos ha habido 50 mips. ¡Ahora es que la voy a atallar a tanto golpes, mierda! Se me ha acabado la partida, ¿eh? ¡No hagáis eso! ¡No me pica! Se ha acabado la huella. ¡Pues lo he visto, golfo! Nada, parece que esto ya... A ver si puedo matar a alguien aquí. Quiero algo de sangre. Espérate, espérate que nos acaba la cosa. Yo pensaba que sí. ¡Oh! ¿A dónde ibas, perro culiao? ¡Perro sarnoso! ¡Vaya, hostia, este mip! ¡Joder! Es que los mips... ¡Tío, no lo he visto! Solo lo he visto con el lich y le he bajado con 80% de vida. ¡Oh, pum! ¡Ya estaría! No, acaban los minions ya, creo. Bueno, sobrerillo, lo he dicho. Espero que lo hayáis pasado muy bien. Reconad que mañana estamos de 4 a 7 en auto directo. Que aparte voy a hacer por las mañanas seguramente la semana que viene el café con Barry. Y poco más. ¡Venga, amiguitos! ¡Nos vemos!